Iñaki Urdangarín recibe la primera visita de un familiar en la cárcel Tras una semana y media recluido en la prisión de Brieva, Ávila, Iñaki Urdangarín ha recibido su primera visita. Ha sido su madre, Claire Lievaert, la primera persona en visitar al condenado. Lievaert se desplazó 300 kilómetros desde su residencia en Vitoria hasta la prisión para interesarse por su hijo, condenado por el caso Noosa 5 años y 10 meses de prisión, según ha informado el confidencial digital. Su mujer, la infanta Cristina permanece en la ciudad de Ginebra, Suiza, en compañía de sus dos hijos. ¡Suscríbete al canal!